Por ti, Chris. Levantad los vasos. El padrino propone un brindis. Nunca he visto una novia tan hermosa. Ni conocido un amigo mejor que el novio. Les deseo largos y hermosos días del estío al invierno de sus vidas. ¡Por la novia! ¡Vivan los novios! ¡Bien! ¿Quién está con ánimo para comenzar un baile de arco? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!